El líder sindicalista y activista por la reforma migratoria, Eliseo Medina, fue arrestado esta mañana en Miami y acusado de una falta menor tras intentar ingresar a las oficinas del representante republicano Mario Díaz Valar. Medina, quien llegó a esa ciudad como motivo de la caravana nacional ayuno por nuestras familias, fue acusado por traspasar propiedad privada, dijo un oficial de la policía local. Hasta el momento se desconoce si el activista ha sido liberado.